Continúas relajándote y caminas en ese paisaje tan bonito que creaste como si fuera un paseo en ese paisaje comienzas a caminar y a disfrutar de él mientras lo haces tu cuerpo se hace más pesado y tu mente se relaja cada vez más a cada palabra mía te relajas más ningún ruido externo ningún ruido podrá quitarte de la sesión podrá desconcentrarte ningún ruido externo podrá desconcentrarte 4 continúas relajándote tu cuerpo y tu mente constantemente y ahora comienzas a subir tus vibraciones tus frecuencias hasta un punto donde no sientas miedo ni ninguna clase de sentimientos negativos donde te sientas cómoda donde te sientas cómoda ni más ni menos subes y bajas tus vibraciones en forma automática según como lo necesites comenzarás comenzarás esta sesión hablando claro en voz alta y muy segura vibrando en amor felicidad y fortaleza sin miedos sin miedos 5 ya estás conectada ahora en forma automática subirás tus energías si lo necesitas y bajarás tus energías si así lo requieres ¿en cuánto estás vibrando Cintia? 87 ¿te sientes cómoda? sí muy bien ahora quiero que busques a mi parte subliminal busca a mi parte subliminal cuando la encuentres me dices ya muy bien ahora quiero que mi parte subliminal te lleve o vamos a hacer diferente dile a mi parte subliminal y llame a la parte subliminal de Pablo Montoya ya ¿está ahí? sí ¿sí? ¿lo ves? sí muy bien ¿te sientes bien? sí ¿seguro? sí sí ¿tus energías también? sí ¿tienes miedo? no ¿no? muy bien si tienes miedo me dices tengo miedo ¿sí? sí si te sientes mal me dices me siento mal ¿ok? bueno no puedo sentir miedo porque estás con tus frecuencias altas no hay nada que pueda contigo ¿sí? sí ahora pregúntale a Pablo Montoya si me permite trabajar por él y para él en esta sesión con la autorización con la autorización de él dile a él a Pablo que escanee su cuerpo muéstrale cómo se hace ¿sí? que escanee su cuerpo desde los pies hasta su cerebro hasta su cabeza ¿sí? y me dices de acuerdo al recorrido que va haciendo su cuerpo ¿por dónde va? por las rodillas por las rodillas por las brazos sí el hombro sí hombro no hay nada no tiene nada muy bien dile a Pablo que observe su casa ¿cómo se encuentra de energías su casa? más o menos pregúntale ¿qué hay en su casa? nada ¿cómo? nada ¿nada? sí ¿segúntale ¿segúntale? según él dice sí bueno pregúntale ¿cuánto está vibrando Pablo? 92 ¿eso está bien para él? ¿siente miedo? no ¿no tiene miedo? no ahora dile que observe nuevamente si hay algo negativo en su casa y dime que te contesta no ¿no? muy bien que observe el aura energética de su hijo bien ¿está bien? sí el aura energética de su pareja de la madre de su hijo más o menos muy bien dile a Pablo que llame a la parte subliminal de su pareja muy bien que le pregunte si me permite trabajar por ella y para ella en esta sesión ¿qué te contesta? dice que sí me dice que sí bueno ahora exactamente lo mismo déjame hablar con Pablo haz el cambio un, dos, tres Pablo sí dile a tu pareja a la madre de tu hijo que escaneen su cuerpo exactamente exactamente como lo hiciste tú recién dile que escaneen su cuerpo desde los pies hacia la cabeza a medida que vas van escaneando me vas diciendo por dónde van y qué es lo que van encontrando cualquier cosa que no sea de tu ser de tu esencia me lo dices de su esencia perdón cuento a tres y lo hace un, dos, tres comienza ya ¿por dónde van? por las rodillas sí por las panzas sí por los brazos sí por el hombro sí ¿encuentran algo? ¿hay algo? sí muy bien dile a tu mujer que le diga a ver ¿qué estilo que encontraron exactamente? ¿qué es? ¿un dispositivo? ¿una sombra? ¿un color? no ¿qué es? es ¿un ser? no ¿qué es? parece hormiga ¿una hormiga? sí ah, es un insectoide dígale a ese insectoide que se ponga enfrente muy bien ¿está enfrente? sí bueno siga congela a ese ser congela a ese ser Pablo ayuda a tu pareja a congelar ese ser bueno muy bien observa cuánto está vibrando tu pareja 94 94 pregúntale si tiene miedo no ¿no? ¿no tiene miedo? muy bien entonces continúan escaneando el cuerpo a ver si hayan otra cosa más ¿por dónde van? por las piernas sí por la panza sí el pecho sí si encuentran algo me lo dicen no ¿era solamente la hormiga esa? sí muy bien ¿tenía algún dispositivo la hormiga puesta en el cuerpo de tu pareja? no ¿no? sí muy bien ahora pregúntale a esa hormiga ¿cómo se llama? Demian Demian muy bien déjame hablar con tu pareja Sol haz cambio un, dos, tres Sol sí ¿cómo estás? bien bueno Sol ahora tienes a esa hormiga ahí dile que tome su forma original que no te asuste que no te asuste el cambio porque siempre toman formas diferentes para asustarnos sí ¿qué forma tomó? es un demonio es un demonio muy bien se llama Demian sí muy bien muy bien ¿desde cuándo está contigo? hace cuatro años atrás cuatro años ¿qué te procuró? pregúntale ¿qué daños te procuró? engañar a mi marido sí ¿qué más? ¿qué más intentó hacer? me hace ¿cómo? me hace hacer cosas que yo no que tú no quieres sí muy bien ¿quieres separarte de tu pareja? a veces se me entra en la cabeza de dejarlo por culpa de él ¿Demian es el causante? sí sí muy bien entonces Demian intenta separarte de tu pareja sí intenta que todo se destruya en tu vida ¿no? así es sí muy bien llama a tu humano luz cuando lo tengas me lo dices ¿cómo se llama tu humano luz? Rosana Rosana muy bien dile a Rosana que quiero hablar con ella si me permite ya muy bien dile a Rosana que no recargue las energías de Cintia para no perjudicarlas ¿sí? está cuento a tres y hablo con Rosana uno, dos, tres Rosana sí ¿cómo estás? muy bien bueno como siempre digo yo no creo en las casualidades esta sesión por supuesto fue pergeniada por los humanos luz ¿no? sí muy bien Rosana tiene Rosana perdón Sol tiene ese demonio enfrente se llama Demian ¿cuánto tiempo hace que está con ella? sé cuatro años cuatro años ¿en qué situación ingresó a su esfera energética ese Demian? en una discusión ¿en una discusión con quién? su marido con su marido estaba ahí expectante para que baje vibraciones y entre ¿no? sí es ¿intentó entrar en la esfera energética de Pablo? sí pero no no pudo su humano luz no lo permitió ¿no? no muy bien ¿intentó entrar en la esfera energética de su hijito? varias veces sí y no pudo ¿no? no muy bien entonces Rosana ¿qué debemos hacer con ese ser? eliminarlo ¿te dejo el trabajo a ti? sí elimina ademia ya muy bien ahora ¿podemos escanear otra vez el cuerpo de sol? sí escanea a ver si encuentras algún dispositivo o algún ser o alguna otra cosa que no le pertenezca cuento a tres y lo haces por favor uno dos tres no hay nada no hay nada muy bien ahora Rosana está Pablo ahí está Cintia llenen de luz todo el camino de Pablo de su hijito y de sol llenen de luz y creen una esfera gigante contra la maldad contra la negativa bueno cuando esté hecho me lo dices ya muy bien ¿cómo está vibrando sol en este momento? normal normal ¿está bien así o debe subir un poco más? está bien así muy bien ¿cómo está vibrando Pablo en este momento? está bien ¿está bien así? sí muy bien ahora te pido para que Pablo sepa quién es su humana luz quiero que llames al humano luz de Pablo está acá muy bien ¿cómo se llama su humana luz? Ever Ever entonces Rosana eres el humano luz ¿está bien Cintia? sí ¿está subida de energía? no ¿no? muy bien quiero que cuides a Cintia porque es el nexo que tengo con ustedes que se sienta cómoda que se sienta bien que nada la perjudique muy bien ¿me dejas hablar con Ever? sí sin perjudicar a Cintia en sus energías bueno Ever sí ¿cómo estás? muy bien muy bien a partir de este momento esta sesión va a servir para que Pablo tome conciencia de todo ¿no? sí has trabajado duro para que ese demonio no ingresara en la esfera energética de Pablo ¿no? ¿es así? sí así es y por supuesto el humano luz de su hijito también ¿me equivoco? sí muy bien entonces quiero que le des un mensaje a Pablo que se cuide que se cuide y que cuide a su hijo que se cuide y que cuide a su hijo y a su mujer que le dedique más tiempo y a su mujer que le dedique más tiempo sí ¿algo más? no muy bien entonces ahora Eber quiero que le digas a la humanidad y le hables a la humanidad sobre las religiones es un mensaje que la humanidad debe entender sobre las religiones que no crean en eso no es real cuando están haciendo la adoración solo le dan fuerza a los reptiles ¿es una creación de los reptiles las religiones? sí ¿quién fue Jesucristo? solo fue una persona más ¿sólo fue una persona más? sí ¿fue enviado por quién? por un ser pero de eso no preferiría hablar Eber ¿Jesucristo era un ser humano de luz? sí pero jamás él le pidió a la humanidad que rezaran que se arrodillaran delante de Dios ¿me equivoco? él no pide que adoren a los que dicen ser santos no son en él pueden crear pero en lo que hay acá en el mundo no ¿Jesucristo es un humano luz? es un humano luz ¿de qué dimensión? la sexta o sea que él fue un humano luz encarnado en la tierra enviado por la fuente digamos así es él no pide que y nunca pidió que lo adore digamos él solo vino a traer paz así es que el hombre despierte y que sepa quiénes son los que gobiernan este mundo ¿no? esta tierra sí que nos cuidemos de esos seres así mismo muy bien la fuente tampoco solicitó al humano que lo adoremos ¿no? nunca dijo eso nunca nos pidió eso no la conexión que tenemos con la fuente son los humanos luz ¿me equivoco? así es entiendo que antes en otro momento el hombre podía conectarse directamente con la fuente pero las diferentes hibridaciones fueron que nos fueron haciendo que nos desconectemos ¿es así? así es muy bien ¿conoces a mi humano luz? ¿niña? sí ¿lo conoces? sí ¿puedes hablarme de él? ¿no? ¿en qué? en una sesión con otro humano luz un humano luz me dijo que él vivió en un planeta ¿puede ser? no ¿no? ¿en qué planeta? no sé pero que estuvieron luchando con los reptiles ¿no me equivoco? sí eso sí continuamente ustedes tienen luchas contra los reptiles ¿es así? así es y a veces pueden ustedes estar confundidos o extraviados ¿me equivoco? no ¿cuál es la razón por la que ustedes a veces están como confundidos? somos muchos sí hay momentos que no nos conocemos ah hay momentos que no se conocen solamente el gel luz hace que ustedes se identifiquen digamos sí pero que no se conocen muchas veces porque son muchos sí muy bien Eber a partir de ahora el futuro de Pablo ¿cómo se ve? un poco mejor va a ser la de ahora como la de ahora y la de antes va a estar más bien ¿qué debe cambiar él para ser para ser un poco mejor? que preste más atención a su familia que preste más atención a su familia así es muy bien ¿en su trabajo? está muy bien ¿está bien? sí ¿cómo ves de luz en el trabajo? ¿cómo ves ¿cómo ves energías en el trabajo? positiva desde la última sesión que hice yo en ese lugar ¿cómo está? está bien muy bien ¿hay alguna o hay algún ser que necesita ayuda nuevamente? no por ahora no muy bien Eber necesito hablar con Nemia ¿puedes llamarlo? ya muy bien gracias Eber bueno ¿Nemia? sí quiero que leas mi mente y que me digas si es algo que estaba cerca mío tratando de confundirme en estos días en el trabajo no ¿qué era? es un reptil ¿cómo se llama ese reptil? Cleiton ¿Cleitor? Cleiton ¿Cleiton? ¿Cómo llegó hasta ahí? intentó llegar pero no puede ¿por qué yo lo sentí? porque andaba detrás tuyo ¿qué pretende Cleiton conmigo? causar molestias ¿solamente eso o pretende que deje de hacer este trabajo? no solamente eso ¿lo tienes ahí? dile a Cleiton que se ponga en frente ya elimínalo ya lo hice ¿de qué dimensión venía ese Cleiton? de la décima ¿todos son de la décima? la mayoría sí ¿me protegiste en ese momento? sí ¿huyó de ti? se mantenía alejado ¿tengo algunos otros reptiles que intentan entrarme a una de la décima? no ¿algún otro ser? no muy bien mi casa está bien observa dime por favor sí está bien muy bien entonces te dejo que vayas en paz gracias bueno un día Pablo sí ya estás listo para volver a tu cuerpo con felicidad con amor ya escuchaste a tu mano luz dedícale más tiempo a tu familia bueno lleva toda esa información de tu mano luz a todo tu cuerpo a todo tu ser sol sí ahora en adelante ya no tendrás más ese demonio que te invadió durante tu vida sí vas a ser una persona mejor con luz en todos los lugares donde tú vayas bueno gracias ya sabes quién es tú mano luz sí se llama Roxana es a ella quien tienes que hablarle mentalmente en tus sueños bueno ella te va a decir el camino ¿sí? bueno y por supuesto tú eres un espíritu libre ve en paz y con felicidad a tu cuerpo bueno Cintia sí vamos a volver al momento en que te estoy hablando voy a contar de uno a tres y cuando llegue a tres abrirás los ojos volverás con tus energías justas sin miedos sin rencores sin odios con mucho amor felicidad fortaleza uno comienzas a regresar comienzas a sentir todo tu cuerpo tus piernas tus pies mueves tu cuerpo tus piernas tus pies tus brazos tus manos tu cabeza te sientes feliz con fortaleza con amor con felicidad con paz dos continúa regresando sientes todo tu cuerpo todo tu cuerpo te sientes bien te sientes en armonía te sientes en paz sientes todo todo tu cuerpo lo mueves lo puedes mover mueve tu cuerpo mueve tus brazos ya está llegando tres abre tus ojos Cintia abre tus ojos ¿estás bien? ¿estás bien? ¿sí? sí muy bien excelente sesión rápida ¿te sientes bien? sí para la vez mejor ¿sí? ¿sí? ¡sí? ¡sí! 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 ¡sí!